Ya son las 8 y 9 minutos en Canarias, en el resto de España son las... una hora más siempre, en el resto de España y aquí en Valladolid en concreto, donde estamos haciendo el programa hasta las 12 y media, en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, y habíamos anunciado la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, y aquí está, Juan Vicente Herrera, presidente, buenos días. Buenos días, Carlos, y bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estoy encantado, han traído ustedes además lo que tanto necesitábamos, lo que necesitan los organizadores, los responsables de que estén ustedes aquí, los fabricantes de piensos, necesitaban lluvia, necesitaba nuestro campo, necesitaba lluvia, y la han traído ustedes. Deberíamos quedarnos entonces, piensa usted. Están ustedes invitados. Dos meses nos podemos quedar en... El señor Amón ha firmado creo que varias exclusivas a raíz de la conferencia con mucho éxito en el día de hoy. ¿En serio? Bueno, el éxito, porque usted es público, digamos, un poco favorable a la causa, no de Amón, sino de la tauromaquia. Yo era uno de los 2.000 asistentes, y por lo tanto, mi opinión no importa, lo que importa es la unanimidad ahí de los 2.000 asistentes. Pero me ha contado antes Amón, ya que ha empezado usted por ahí por la conferencia, ha contado Amón a las 7 y media de la mañana a los oyentes que la ironía puede ser demoledora, y que es una manera de utilizar, para criticar a alguien sin que nadie le pueda reprochar que lo ha hecho, y que él en concreto... No, no hace falta que repita el... Ah, bien, pues. Que anoche él dijo, qué buen presidente es Juan Vicente Herrera. No nos ha quedado claro si era a favor o todo lo contrario. Puede esperar tres meses y puede utilizar el pretérito. Qué buen presidente era. Sería una necrológica magnífica. ¿Sabe usted lo que dice Rubalcaba? Que en España otra cosa no, pero enterramos muy bien. Pues tiene razón, don Alfredo. Bueno, pero... A ver, usted se va porque quiere. Hombre, me voy porque toca. No como que toca. Me voy porque toca. Si usted hubiera querido, habría vuelto a ser candidato a las autonómicas, como ya ocurrió hace cuatro años. No, pero son, primero, muchos años cansas al público. Es verdad que yo, para la alarma de algunos, he puesto, volviendo a la afición, yo frecuente mucho al profesor Amón siguiendo a un gran torero, un torero clásico, que desgraciadamente ya ha fallecido, que fue Antonio Chenel, Antoñete, que nos acostumbraba a retirarse y a reaparecer. Entonces, yo esto lo he puesto como ejemplo, pues en algunas ocasiones en mi propia organización, ante la alarma de algunos, he dicho que en absoluto. Tampoco tengo condiciones para cortarme la coleta varias veces, una vez y punto. Tampoco tiene el mechón aquel que tenía Antoñete, ¿no? No. Pues fíjese, el otro día recordábamos, claro, es que en este programa, hace cuatro años, estamos a punto de cumplir, cuatro años, la semana que viene creo que cumplimos cuatro años de programa, de más de uno, y una de las primeras cosas que nos sucedió fue usted, bueno, usted, una entrevista con Juan Vicente Herrera, que estábamos en vísperas de las elecciones autonómicas de hace cuatro años. Y usted dijo en este programa, y generó una gran sorpresa entre buena parte de la gente de su partido, dijo que usted mismo se estaba preguntando si debía concurrir o no a unas elecciones autonómicas, hace cuatro años, ¿eh? Porque usted percibía, luego dijo lo del espejo, que es lo que casi todo el mundo recuerda, lo de que Rajoy se mire al espejo y él mismo decida si debe presentarse o no. Pero el origen de ese argumento, de esa reflexión era, claro, van pasando los años y hay que ir dejando paso a gente nueva, a dirigentes políticos, digamos, que tengan menos edad o menos experiencia. Hace cuatro años, lo decía usted, cuatro años después, el presidente de su partido todavía no tiene 40 años, que es el señor Casado. O sea, fuiste un pionero, en realidad, del relevo generacional. Un soltero, como yo, anticipaba la llegada de un Casado, como Pablo. Pero en cualquiera de los casos, decía usted, Carlos, que le sucedió, no, al que le sucedió es a mí. Durante cuatro años, y me imagino que todavía durante algunos, pues continuaré arrastrando lo que fue una intervención, pues hombre, muy espontánea, bonita, en el fondo bonita, pero que supuso para mí el comienzo de mi ocaso político definitivamente. Pero no me culpe usted a mí. ¿Perdón? Que no me culpe a mí. No, 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 me culpo a mí. Que esto me pasa a mí mucho. El suceso fue para mí. Viene aquí alguien, dice algo, y luego me echa la culpa a mí, ¿no? Él ha dicho lo que... Pero ¿por qué? No le ocurría. ¿Por qué dice usted que empezó su ocaso? Usted dice una intervención, lo que yo recuerdo de aquella intervención, es que era un planteamiento muy reflexivo. Sí. Tampoco es que usted estuviera ni siquiera anunciando nada concreto. Estaba... ¿En qué reflexiones se encontraba usted en aquel momento? Y una de ellas era esta, ¿no? Era un momento especial, sí. Era un momento complejo, seguramente. Hombre, donde yo reflexioné sobre lo que venía pensando y había ya trasladado, ¿no? Que son años que la gente que te apoya... Yo sí he estado 18 años como presidente de la comunidad, no ha sido exclusivamente porque, como antes decíamos fuera de micrófono, yo haya tenido más o menos dominada una cierta ambición política, sino porque he recibido el cariño en forma de votos de la... Pero es verdad que no puedes cansar. Y es verdad que tienes que ser también, o tener al menos la honestidad de saber cuándo ya no aportas, cuándo ya los huesos, por ejemplo, no te dejan tener presencia, como a mí me está ocurriendo durante los últimos años, como la tuve generosa, juvenil, bárbara, en una comunidad como esta de 95.000 kilómetros cuadrados, que para estar cerca del paisano pues te obliga a pegarte unas desmachadas de coches que yo ya no resisto, que mis huesos no resisten. Mi cabeza no es la misma. Nos refugiamos en la experiencia. Está muy bien la experiencia. Pero también es necesaria el ímpetu, la fuerza, la renovación, la regeneración. Yo en ese sentido me muestro muy favorable al espíritu que Pablo Casado ha traído al Partido Popular. ¿En ese sentido? Sí. ¿Y en otros sentidos? También. ¿En todos los sentidos? Bueno, aquí no hay unanimidades. Afortunadamente somos libres y somos críticos. Y además, yo afortunadamente así, mis jefes me han respetado durante ya casi 30 años de militancia activa. El primero, que fue presidente de esta comunidad autónoma, un hombre muy serio, con el que nunca he tenido, más allá de mi respeto, una gran relación personal. El segundo, un gallego con el que he hecho yo gran parte de mi carrera política y al que quiero mucho. Y Pablo, que para nosotros es Pablo. Y por tanto, que será presidente del gobierno de España. Y esto no es una profecía, es un pronóstico. No hablamos de pronósticos, si usted quiere, pero de los tres que ha mencionado, el señor Aznar, el señor Rajoy y el señor Casado, hombre, con quien usted ha tenido más afinidades con el señor Rajoy, entiendo. Sí, 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 mucha cercanía. Pero también con discrepancias profundas. Y no digo lo del espejo, que eso al fin y al cabo es una anécdota que Carlos Alsina consagró, porque es Carlos Alsina. Si lo hubiera hecho en cualquier otro medio de comunicación, no hubiera tenido esa repercusión. Pero bueno, yo durante 16 largos años he tenido una relación muy intensa, muy directa con Mariano Rajoy. Puedo considerarme modestamente un leal y un buen amigo, además de colaborador. Creo que nos conocemos un poquito y que nos respetamos. Yo siempre he defendido que ese pasaje del espejo, en general, se interpretó equivocadamente. Porque no es que usted estuviera empujando a Rajoy a abandonar, que es como la mayoría de las personas lo interpretaron. Usted lo que estaba haciendo era un ejercicio de autonomismo, de defensa de la autonomía del señor Rajoy, para tomar él por su cuenta la decisión que consideraba oportuna. Que él se mire en el espejo y que si él entiende que debe ser candidato, está en su derecho y tiene la legitimidad para volver a ser. Y sobre todo que se permitiera, perdona Carlos, que se permitiera ese momento que necesitamos en tantas ocasiones, los que estamos en una vida, le pasará a usted también. Que sé que lleva una vida tan agitada o más que la de un político en activo. ¿Qué es la de parar? La de parar un momento. Mirarse al espejo significa parar, reflexionar, verte a ti mismo. No estar continuamente subido a ese tigre que nos lleva, que nos arrastra y que nos devora con frecuencia. Le preguntaba por la afinidad con Rajoy, porque usted ahora se declara muy partidario de Casado y Casado va a ser el presidente del gobierno, pero fíjese que Casado lo que ha defendido desde que es presidente del Partido Popular es que el PP tenía que hacer un regreso a lo que él llama las esencias, a los principios del partido, a la defensa de esos principios sin complejos. Y claro, decir todo eso, aunque él lo niegue, yo entiendo que es una manera de recriminar o reprochar a quien ha dirigido el partido durante tantos años, que es el señor Rajoy, que haya incurrido en un abandono de las esencias, en un abandono de los principios o en unos complejos que le han impedido, digamos, mantener el Partido Popular donde debía haber estado. La interpretación es libre y, por tanto, hay que respetarlo, ¿no? No vamos a matar al mensajero en este ningún caso. Ahora, nosotros, dentro del partido, nos equivocaríamos si vemos la figura, el proyecto de Pablo Casado, como un repensar críticamente, o más que críticamente, una enmienda a la totalidad de la época de Mariano Rajoy y entendemos que la vuelta a las esencias es regresar al momento cero de la refundación del Partido Popular. A mí me parece que eso no es. Es más, yo lo he escuchado y creo que, además, bueno, soy un testigo o incluso un pequeño protagonista, muy directamente, que él entiende, sobre todo en momentos serios de dificultad, donde el abanico político, donde los contendientes, donde el propio espacio político del centro derecha, de lo que tradicionalmente ha representado el Partido Popular durante ese tiempo está más repartido, que la fortaleza del Partido Popular del futuro se basa en asumir con sus luces y sus sombras la totalidad de la ejecutoria y de la trayectoria del Partido Popular. En eso vamos a fijarnos sin ningún tipo de complejos, pero, hombre, con un cierto respeto histórico en el Partido Socialista. El Partido Socialista creo que tiene, primero, una historia muy larga, creo que tiene muchos momentos para olvidar o, por lo menos, para no estar precisamente orgullosos, pero, sin embargo, cuando tocan arrebato, el Partido Socialista siente los colores de lo que, al final, es una opción política, democrática, la función de un partido político, en una opción al servicio de España. Y creo que eso es lo fundamental para nosotros, nuestro principal motor. Entonces, venir ahora e intentar construir el Partido Popular en momentos de seria dificultad, diciendo, bueno, pero es que yo quiero que los últimos 14 años se borren y... No, me parecería un error. Y no está, desde luego, de ninguna de las maneras en la voluntad y en la mentalidad de Pablo Casas. Pero usted que tiene muchos años ya de experiencia política y ha hecho muchas campañas electorales y ha vivido todo tipo de situaciones. ¿Usted a qué atribuye que un partido como Vox, cuyo electorado o cuyos votantes, los que en las encuestas dicen que van a votar a Vox, fundamentalmente proceden o han votado anteriormente al Partido Popular? El dirigente principal de Vox, que es Santiago Aguascal, viene del Partido Popular. Bueno, aparte de los cuadros de ese partido, si se pueden llamar así, han estado vinculados al partido al que usted pertenece. ¿A qué atribuye que se haya producido ese fenómeno? Es decir, ¿por qué tantos votantes del PP han decidido que no les vale el PP y que les interesa muchísimo este partido nuevo que está a la derecha del suyo? Pues, para empezar, habrá que reconocer que por errores o de méritos nuestros, es decir, algo habrá ocurrido o algo ha sucedido. Nuestro partido, por desgracia, se ha visto sacudido no por uno ni por dos, sino por muchos casos de corrupción. Aunque, fíjese, la irrupción de Vox no está precisamente en esos aires regenerativos que algunos otros se dieron hace ahora cuatro o seis años, de los que también hay que recordarles cuando, por ejemplo, en el plano local estamos viviendo algunos episodios que no son precisamente ejemplos de regeneración. Pero, bueno, por lo demás, las opciones son libres, los líderes son libres. Bueno, a mí cuando una fuerza política como Vox, en el caso concreto de Andalucía, ha planteado como criterios claves para recabar el apoyo, que luego todos sabemos por qué se ha producido, repensar en una determinada dirección que me parece antihistórica y antiética la política de inmigración, o repensar lo que esta sociedad ha avanzado y mucho más tiene que avanzar en la objetiva existencia de una violencia estructural machista frente a las mujeres, pues mire, ellos sabrán. No es una equivocación del Partido Popular haber tenido con sus equivocaciones una política razonable en materia de inmigración, ni tampoco haber asumido, yo creo que grandes pasos adelante, logros consensuados en materia de igualdad objetiva entre mujeres y hombres. Si otros se quieren separar, pues esa será su opción. De manera que tampoco hay errores del Partido Popular, pero evidentemente algunos se los ha habido. Y no fue un error por parte de Pablo Casado transmitir al menos cuando asume la presidencia del PP y empieza a plantearse cómo evitar que se le vayan votos a Vox, utilizar expresiones muy parecidas, por ejemplo, en el asunto de la violencia de género, a las que estaba utilizando en ese momento Vox. Cuando Pablo Casado, en lugar de hablar de violencia de género, prefiere hablar de violencia contra la mujer, cuando genera la duda de si el Partido Popular estaría por la labor o no de derogar la ley de violencia de género en Andalucía. Todo eso que luego ha ido corrigiendo es verdad. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, Pablo Casado tiene una gran trayectoria, es un tipo muy brillante, no solamente desde el punto de vista de la retórica, de la oratoria, sino es un hombre concienzudo, que estudia, que capta, es una esponja, es listo, tiene perspectiva, tiene eficacia, tiene preparación, ha trabajado donde el partido le ha asumido responsabilidades durante muchos años, pero llega a esto hace un cuarto de hora. Es decir, si estamos hablando de las luces y sombras de políticos con responsabilidad de gobierno de 18 años, de 30 años, démosle un margen, pero luego, la grandeza de la capacidad, de su capacidad también de rectificar, de modular, de darse cuenta, es decir, Pablo Casado es el Pablo que conocemos y sus circunstancias, como lo somos todos, y es verdad que las circunstancias que le han correspondido han determinado que en algunos momentos él haya ciertamente tenido que rectificar en algún comentario, pero eso yo creo que no le invalida sino todo lo contrario. Pero es más de derechas que usted, el señor Casado. Ah, no lo sé, pregúnteselo a él. Yo no lo sé, me imagino que en algunos aspectos pues tendrá visiones diferentes de las mías y en otras coincidiremos. Ahora, si eso es ser más de derechas él o yo, pues tampoco lo, nunca hemos echado ahí un pulso al respecto. Cuando hace cuatro años usted genera la planteada que se está planteando usted mismo, la duda de si debe repetir o no como candidato, los dirigentes de su partido en Castilla y León con los que algunos hablábamos en aquel momento siempre decían lo mismo, que es que el día que se vaya Juan Vicente Herrera vete tú a saber lo que pasa en el Partido Popular de Castilla y León donde también hay pues familias distintas, ambiciones muy legítimas, diferentes, y eso él, mientras esté él, eso está controlado. Pero el día que él, pues se puede montar ahí un lío. ¿Usted calculaba entonces que todo iba a terminar como ha terminado? Es decir, que el señor Fernández Mañuel iba a ser el candidato a la presidencia de la Junta, que se iban a, bueno, luego le preguntaré por el caso del señor Clemente, ¿no? pero vamos a ver, yo no le ponía nombres a ese fin, ¿no? No le ponía nombres. Alfonso, Alfonso era el secretario general y por tanto estaba posicionado, generacionalmente pues es más joven que yo y por tanto tenía una cierta lógica, ¿no? De aquella reflexión de hace cuatro años lo que yo sí por una vez di un golpe en la mesa y le dije al presidente Rajoy pues mira, para adelante, se han generado muchas expectativas, yo ya me he comprometido, el voto, aunque es al Partido Popular, pues también tiene siempre una componente personal, hay equipos que, bien, pero evidentemente dentro de cuatro años no se va a volver a producir esta situación, tampoco sabía Mariano Rajoy en aquel momento que no iba a estar en la toma de este tipo de decisiones y yo en aquel momento pues ya, bueno, pues tracé una pequeña senda que me parecía además lógica en mi partido, bueno, a mitad de camino hay que organizar el Congreso, estas cosas que organizamos, me parece que lo lógico en ese Congreso, a mitad de camino, cuando yo dentro de cuatro años ya no voy a ser candidato, pues es que haya un recambio en la presidencia del Partido Popular de Castilla y León y celebramos un Congreso y celebramos unas primarias y en aquellas primarias donde contendieron dos buenos amigos otros buenos colaboradores y paisanos Silván, Antonio Silván el alcalde de León y Alfonso Fernández Mañueco en aquel momento alcalde de Salamanca pues ganó Alfonso Fernández Mañueco se hizo cargo del partido como presidente hasta ese momento secretario y posteriormente pues el partido cosa natural pues ha decidido que sea el presidente de manera que yo lo que más me alegra es primero haber tomado aquella decisión haber anunciado que ya no había ya no lo podíamos repensar que Herrera ya se acababa que había por respeto a los ciudadanos y hombre también un poquito por respeto a Herrera había que finalizar esta etapa que es un privilegio es magnífica que nadie piense que yo he estado aquí 18 años a rastras todo lo contrario pero creo que llegaba el momento y que con toda naturalidad incluso con esas primarias que han pasado desapercibidas tal pues hoy el partido popular con sus luces y sus sombras en Castilla y León tiene claramente un candidato tiene unos candidatos tiene unos equipos y venga a ganar las elecciones ¿Qué pasó con Silvia Clemente? Pregúnteselo a ella no lo sé yo me enteré tres cuartos de hora antes de que ella me comunicó que había convocado a los medios de comunicación a la una y cuarto yo a las doce y media recibo la llamada y me cuenta yo como sigo siendo a pesar de mis muchos años y mis muchos años en política pues soy un inocente creí que lo que me estaba anunciando es que dejaba la política y le dije pero bueno Silvia quedan unos pocos meses bueno no no lo que me estaba anunciando sin anunciármelo pues es que dejaba el Partido Popular que dejaba por lógica y por elegancia la responsabilidad que tenía como presidenta de las Cortes pero que pasaba a otra opción de manera que el resto ya tendrá que ser ella porque porque fue una una dura sorpresa una triste sorpresa especialmente para mí yo una de las primeras decisiones que tomo hace 18 años cuando cuando me inviste en las Cortes presidente de la comunidad cuando se marcha Juanjo Lucas de aquí pues es nombrar un primer gobierno donde mis dos primeros nombres innovadores que no eran consejeros con el anterior presidente son Silvia Clemente y Alfonso Fernández Mañueco y hasta aquí hemos llegado la señora Clemente hizo una intervención muy dura cuando anunció es verdad que la primera declaración que ella hace no está Ciudadanos todavía en el mapa al menos públicamente ella lo que anuncia es que deja la presidencia del Parlamento de las Cortes y hace una intervención muy dura contra el Partido Popular dice que ustedes ya no representan ni un proyecto de regeneración ni un proyecto de futuro para esta tierra que por eso ella no puede seguir participando del proyecto pero en realidad aquí hay un problema de ambiciones políticas no satisfechas dentro del propio PP bueno yo creo que la propia trayectoria y la ejecutoria de la señora Clemente pone de manifiesto que ella ha tenido un protagonismo en puestos de extraordinario relieve y responsabilidad ella era la segunda si se me permite institucionalizarme era la segunda institución o segunda responsable política de la comunidad de manera que un tema de ambición frustrada porque me parece que no esa no es o no debe ser la explicación cuando ella anuncia que se va y luego se incorpora como independiente a las primarias de Ciudadanos sale Javier Maroto desde la Dirección Nacional del Partido y le dice a Ciudadanos que hacen ustedes fichando a una persona que los medios de comunicación están informando de las sospechas que existen sobre irregularidades en su gestión como consejera a mi no me pareció bien esa reacción de Javier Maroto yo me limité a decir que pensaba sinceramente que se habían equivocado los dos ella por adoptar esa decisión y Ciudadanos tampoco era profeta yo no sabía que iba a ocurrir unas semanas después pero yo creo que el tiempo y las reacciones vergonzosas o vergonzantes del señor Rivera pone de manifiesto que se habían equivocado los dos ¿reacciones vergonzosas a qué se refiere? bueno para el señor Rivera bueno yo no sé si está pensando en cambiar la V por la V para acercarse un poquito más a esta tierra pero para el señor Rivera ese episodio no ha existido ni han existido las consecuencias que se están derivando dentro de su organización ni las que se están derivando en el ámbito de las investigaciones del Ministerio Fiscal bueno eso es así creo que al señor Rivera mirándolo hacia atrás pues no le gustó o no le ha gustado o se ha arrepentido de aquel paso que fue pues un fichaje rutilante un agujero la incorporación de una persona valiosa porque que duda cabe que Silvia con su propia experiencia política con su conocimiento de muchos sectores era una incorporación valiosa pero yo creo que en política y en las formas en la política no vale todo ¿y usted cree cuando ella da el paso de presentarse a las primarias es porque le han asegurado que las va a ganar? que no lo sé sinceramente no lo sé no he tenido la oportunidad de hablarlo con ella mi última conversación fue esa y luego todo lo que he ido conociendo ha sido a través de los medios de comunicación de manera que animamos a los fabricantes de piensos compuestos de Castilla y León a que organizen un nuevo congreso para que la señora Clemente pues pueda tener la oportunidad que estoy teniendo yo con usted Carlos y el fichaje de Soraya Rodríguez por parte también de Ciudadanos que le parece porque ha hablado usted de la tierra pues Soraya Rodríguez ha desempeñado la primera parte de su carrera política aquí en Valladolid en la política municipal bueno no me gustaría meterme en casa ajena lo que sí que es cierto y objetivo es que Soraya Rodríguez pues venía venía expresando en cuestiones no menores una profunda y radical discrepancia con algunas posiciones algo más que estratégicas de de la dirección actual del partido socialista y y también del del gobierno socialista de la nación eso me recuerda casi a aquel aquel chascarrillo del muy conocido del del monje que solo tenía la oportunidad de hablar una vez cada diez años y que entra en el convento y a los diez años cuando le dan la oportunidad dice cama dura a los veinte años comida escasa y a los treinta años dice me voy y dice claro no me extraña llevas treinta años protestando no pues bueno doña soraya por lo menos ha tenido esa ejecutora y yo lo demás tengo una tengo una la conozco mucho y tengo una muy positiva valoración de soraya rodríz antes de que mis contartulios le planteen alguna pregunta más tengo dos asuntos de actualidad por los que quiero preguntarle uno está antes de que se incorporara usted a la conversación estábamos hablando del asunto de la eutanasia y de este caso que conocimos ayer en el que una mujer que sufre una enfermedad degenerativa ya se ve incapacitada físicamente ella para poner fin a su vida pero decide que ya no quiere seguir viviendo y cuenta con el con el apoyo con la asistencia necesaria del marido que es quien le facilita una sustancia que provoca el fallecimiento usted cree que ese hombre merece algún tipo de castigo o de sanción penal o no bueno lo primero con moción creo que todos estos sucesos hay que tener la empatía suficiente para ponernos en esa situación hablábamos de 18 años 30 años de un sufrimiento objetivo por lo tanto empatía empatía con con la esposa y empatía también con el marido y yo desde luego soy de los que piensa que incluso en el momento actual de regulación de esta materia en el código penal ese hombre donde tiene que estar asumiendo sus dolores en su casa y en la calle pero eso es tanto como pedir la despenalización de un comportamiento como este bueno eso es tanto como una vez más abogar porque las las leyes incluso las leyes que penalizan habría que apreciar las circunstancias sé que en este caso hay claramente circunstancias siempre dentro de la regulación penal actual circunstancias atenuantes hay unos testimonios durísimos donde donde ella hay unas pruebas científicas y médicas que ponen de manifiesto que aquí no estamos hablando de ningún capricho sino de un sufrimiento que humanamente debemos comprender que ha sido en un momento absolutamente insufrible hay una petición de la víctima hay un comportamiento creo que ejemplar de un marido que ha volcado su vida en la atención bueno afortunadamente tenemos una justicia que no que no que no aplica que no aplica de una manera ciega un artículo del código penal y por tanto un rango de penalidad sino que aprecia unas circunstancias no no creo que es un que es un asunto aquí se han dicho cosas que yo sustancialmente comparto creo que es un asunto muy complicado yo no me atrevería a decir que tengo ni la reflexión suficiente ni las fórmulas suficientes hay una mezcla de asuntos religiosos que yo comparto éticos legales técnicos médicos hay tantas y tantas cosas como para que no abramos ahora especialmente en estos momentos una especie de concurso de ideas es que esto es muy español lo hemos hablado lo de regular en caliente en relación también con otras cuestiones donde los padres de esas pobres víctimas esas niñas duramente asesinadas pues han planteado y donde hemos dicho vamos a ver esto esto merece un poso una reflexión desde el punto de vista de mis competencias hombre simplemente por saber el ámbito de los cuidados paliativos en la asistencia sanitaria pública ha avanzado mucho y para mí por ejemplo una de las que además me facilita mucho lo que lo que he puesto de manifiesto que es empatizar con 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 este con este matrimonio con 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 la mujer fallecida y con el y con el marido es que a mí de los pocos aspectos la sanidad que es una de las competencias la competencia más compleja que tenemos que gestionamos las administraciones te produce muchos quebraderos de cabeza pero yo quiero decir que durante estos últimos años las mayores felicitaciones que a mí me han dado personas físicas en la calle es para decirme tienen ustedes unos equipos de cuidados paliativos a domicilio que no saben lo que nos han ayudado en un tránsito doloroso de muchos meses son equipos multidisciplinares que aplican una farmacología cada vez mejor en eso se ha avanzado mucho pero sé que en casos como por ejemplo este pues no no es suficiente de manera que vamos continuo vamos a a debatirlo hay aspectos muy preocupantes hay una soberanía de cada uno de nosotros sobre nuestra propia vida pero es verdad que cuando hablamos de la necesidad de que sean terceras personas las que intervengan en ese tránsito debemos ser prudentes tampoco conozco en profundidad las garantías ni los códigos científicos ni médicos que permiten en algunos países de Europa tener regulada esta materia la última cuestión que yo le quiero plantear que también es de actualidad está siguiendo con algún interés las informaciones que se publican sobre eso que se llama la policía patriótica comisarios de policía que presuntamente utilizan el poder y los recursos que ellos tienen para fabricar pruebas falsas con el fin de implicar o desacreditar a otro a un partido político al partido Podemos a mí vamos a ver a mí lo sigo con interés no, no lo sigo con detalle qué gravedad le da no, mire no lo sigo con detalle pero no por no por escabullirme de la pregunta o porque esa llamada policía patriótica en caso de que existiera desarrollo de sus actividades en momentos con responsables pues que que conozco próximos a mí no, no, no esa no es no es la cuestión a mí me parece que todo esto es importante que se investigue que se llegue hasta las últimas consecuencias hoy por ejemplo me parece más oportuno recordar el agravio que ayer se ha producido en el Parlamento Vasco en el Parlamento de Vitoria a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han dejado legión cientos de muertos para defender la democracia y que no pueden ser impunemente ofendidos como en el día de ayer con esos calificativos tremendos pero a mí lo que me preocupa de todo esto y es también un llamamiento a los responsables es que esto desvirtúa dentro de la responsabilidad que deben tener la visión agradecida de lo que es la misión que en democracia le corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están no para reprimir que están no para cometer delitos en favor o contra y menos dentro de partidos políticos sino para defender nuestras libertades para defender nuestro día a día de manera que yo no me ocupo mucho de eso pero sí me preocupo siempre de mantener la dignidad la profesionalidad el espíritu de servicio de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la última pregunta se la va a hacer Rubén Amón es muy aludido en esta conversación vamos a darle la oportunidad de que bueno yo iba a decir que la joven guardia del PP parece mucho más antigua que la vieja guardia pero voy a centrar la pregunta en cómo gestionar la relación con Vox presidente porque Castilla y León es una de las comunidades más sensibles a la ley don al reparto de escaños en circunstancias complicadas en caso de que la derecha se divida cómo tiene que gestionar el Partido Popular en relación con Vox hemos visto la posición de Casado en un origen hablando del voto útil y hemos visto después arrepentirse de esa misma estrategia qué se hace con Vox en Castilla y León y cómo es posible administrar esa relación con un partido que es tan agresiva competencia a mí me parece un error que nosotros diseñáramos una estrategia o una táctica pensando en los demás yo creo que debemos ser conscientes de lo que somos y de lo que somos especialmente en Castilla y León yo lo he dicho muchas veces esta es una comunidad autónoma que ha cumplido ya 36 años 37 años que con nuestros errores y aciertos hemos construido entre Partido Popular y Partido Socialista con un apoyo mayoritario del Partido Popular el Partido Popular tiene que arrastrar tiene que reconocer tiene que hacer examen de conciencia dolor de los pecados y propósito de la enmienda de sus errores pero el Partido Popular está presente y para nosotros es un valor y es una fortaleza en cada uno de los 2.248 ayuntamientos municipios de la comunidad ahí hay gente magnífica paisanos que inasiquiles al desaliento que están esperándonos tenemos que construirlo y por otra parte nosotros precisamente por los años de gobierno por la encomienda que nos han hecho los ciudadanos tenemos un proyecto claro de comunidad es decir no estemos tan pendientes de lo de los demás los demás que convenzan y luego confiemos hombre si los ciudadanos de Castilla y León durante estos no digo ya mis 18 años pero durante los 30 y tantos años de gobierno del Partido Popular han tenido la sensatez y la sabiduría de apoyar buenos gobiernos dentro de 2 meses van a apoyar buenos gobiernos vamos a ver confiemos en los ciudadanos y confiemos en nosotros mismos a mi lo que me parecería un error es que le dedicáramos mucho más allá de 5 minutos a pensar estrategias en clave de quienes ni conocemos a muchos de los líderes ni conocemos que alternativas nos plantean para el gobierno de la comunidad de quienes en todo caso están planteando repensar el modelo constitucional o el modelo autonómico cosa que para mi sería pues hacerme el araqueris y yo he dedicado 30 años de mi vida porque creo en esto y creo que se puede perfeccionar lo que no voy a admitir es eso y por lo tanto mi recomendación la recomendación de un viejo pelucón del partido popular y en el caso concreto de Castilla y León de un jarrón chino es vamos a ver ser conscientes no os acomplejéis no os dejéis nublar por las encuestas confiad en vosotros mismos confiad en nuestra historia que en muchos casos es una historia de éxito también evidentemente con sombras pero con muchas luces y confiad en los ciudadanos es que desde luego yo me niego a pensar en nuestras ciudades también pero en nuestro medio rural que se van a dejar seducir más allá del cabreo que yo eso lo entiendo pero bueno oye muchas veces se ha dicho que el cabreo pues dura lo que dura lo que duran las encuestas pero que luego cuando hay que meter la papeleta estamos pensando en quien nos conviene pues bueno mucho más allá yo estoy convencido de las posibilidades que sigue teniendo en una tierra como esta y por extensión en toda España el Partido Popular yo no me voy a ir del Partido Popular ya lo he hecho alguien en aquella tal uno se iba y usted pues yo me quedaré seré un militante de base procuraré que la cuota pues sea una cuota modesta ajustada a la pensión de un pensionista pero yo continuaré en el Partido Popular yo le agradezco mucho al Partido Popular que me haya dado la oportunidad de participar en política nunca lo supuse cuando yo le conocí a usted y íbamos de plaza en plaza como si fuéramos vendedores de almohadillas nunca supuse nunca supuse que iba a culminar 30 años de vida política y menos todavía 30 años con la superespecialización en mi tierra en Castilla y León en lo que más quiero luego yo por agradecimiento siempre permanecer en el Partido Popular Juan Vicente Herrera gracias por este rato de conversación y que le vaya bien en tres meses entonces ya se libera usted de sus obligaciones ya nos contará qué va a hacer con su vida no, en tres meses se liberan estos señores de ustedes de mí gracias Juan Vicente que tenga muy buen día gracias Carlos y bienvenidos gracias 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 gracias